Entonces, hablemos sobre eso, porque Honduras llega ya a Cuernavaca, va a trabajar, eso está cerca de Ciudad de México, viajará, entendemos, la noche anterior, es decir, mañana lunes, a Ciudad de México para procurar estar menos de las 24 horas en la altura, que es el espacio en el que se dice no le va a afectar tanto. Ahora, vamos, esfuerzo físico, toda la logística que realiza la selección de Honduras y que preparó la selección de Honduras va en función precisamente de eso, de llegar al partido de vuelta en las mejores condiciones físicas, pero estemos claros en algo, ¿ok? Ni México ni Honduras estarán en el nivel físico que estaban el viernes, para el martes inevitablemente. Hay una disminución, a mi criterio, por lo que dejaste el viernes, ojo, viajaste el sábado, me dio entrenaje el domingo, el lunes ya no vas a entrenar muy fuerte y el martes ya estás jugando, entonces, esa es mi duda. Y por eso te traslado la duda de un comentarista sin experiencia en lo físico, para que vos me digas, desde tu punto de vista. Te aclaro que ya van a estar. ¿Perdón? Ya van a estar. No, mi pregunta es, las condiciones son diferentes, la altura te va a exigir diferente. Yo me imagino que algo te tiene que afectar, lo que pasa es que ya no afecta tanto como antes, que andabas oxígeno, ¿te acordás que te bajaban oxígeno a la orilla de la Azteca? Eso ya no, ya la preparación es mucho más avanzada. ¿Sabes lo que hace que el jugador pueda llegar a ese umbral? El nivel de alta exigencia física en un entrenamiento. O sea, la deuda de oxígeno, estar entrenando a 160, 150 para arriba, a ese nivel, creo que te genera una alta intensidad y te capacita para poder aguantar ciertos tramos del juego. ¿Por qué en el tema de cuando el equipo ataca o cuando el equipo defiende hay tramos en que no tienen participación de algunos jugadores? Te voy a replantear la pregunta entonces. Hablamos mucho de Choco, de Luis Palma, Brian Roches y todo, pero en el medio campo de Honduras hubo un jugador que aparecía casi en todas. No uno. Pero voy a poner como ejemplo a uno, nada más para hacer, voy a poner a uno, vaya bueno, voy a poner a dos, voy a poner a Jorge Álvarez, voy a poner a tres, Edwin Rodríguez y David Flores. Ok, tenés a los tres, que los mirabas con un, quizá con un desgaste un poquito mayor, a lo mejor por la posición, que otros compañeros. Ok, aquí viene mi pregunta. A estos jugadores los vimos intensos, sobre todo David, que jugó todo el partido, de principio a fin. En el Azteca, en la altura, con la carga ya del primer partido, del viaje y nada más dos días para recuperarte, ¿lo veremos en ese mismo nivel de potencia o debemos esperar? Te hago la pregunta porque si es que va a bajar un poco, no sé si el profe se va a replantear jugar con dos contenciones puros. Aquí jugamos solo con uno. Allá podría replantearse, por eso es mi pregunta. Ok, ahí desde ya estás equivocado. ¿En qué sentido? Cuando digo contención pura, para mí Jorge Álvarez no es contención pura y Edwin, o sea Edwin no es ni contención. Sí, ya, entonces lo voy a decir. Yo me refiero a contenciones más enfocados en marca. Sí, entonces usted por eso. Como el caso de David. Por eso le estoy diciendo que te equivocaste. Porque en el partido, por esa razón fue que se dio el resultado. Porque en los tramos que atacaron esos dos jugadores, en Lozano, Palma, eran cuatro. Así es verdad. Así es verdad. Sí. Álvarez, Rodríguez, Palma y Lozano. Sí, correcto. Fueron los que más iban al ataque. Y también marcaba. Pero los que se quedaban esperando, que eran los del desgaste a la hora de la transición rápida. Estás hablando de Rosales, Nahar y David. Entonces, y el Choco se cansó más también porque se le tocaba meterse, pasar la línea de la pelota en la mitad de la cancha. Eso generó también el desgaste físico más todavía para Choco porque a veces tenía que llegar arriba. Entonces, por eso te destaco que este tema del desgaste físico lo van a padecer hoy, lo van a padecer todos. ¿Por qué? Porque la intensidad va a ser para todos. Sí, entonces vuelvo y repito. Si la intensidad le va a afectar y va a ser bajarles el nivel en cierto momento del juego, no al principio. Porque, o sea, la caída en la potencia física se va dando conforme avanza el encuentro. Entonces, mi pregunta es, si eso científicamente, yo creo que el preparador físico lo puede calcular. Él lo calcula, mira, aquí con la altura, con el esfuerzo, en este ritmo pueda que... Entonces, mi pregunta es si el profe modificaría algo en el once inicial. Esa es mi pregunta. O sea, ¿puede modificar? Sí. Por ejemplo, tenés contenciones frescos que no jugaron en Tegucigalpa. ¿A quién sacarías? No, probablemente sea, hey, miren, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a aguantar con este esquema hasta aquí y a tal minuto empezamos a mover para refrescar y meterle marcación fresca. Jugadores que no vieron muchos minutos acá y que están. Esa es mi pregunta. Yo te estoy preguntando. Sí, pero no. Porque después me regañas que yo estoy imponiéndolo. Yo te pregunto. Para mí no es así. Repite formación. Como es que dicen en inglés, it's not spoiled, why fix it? No, que si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar? It's not broke, why fix it? Por eso, entonces, tu idea sería, repitamos el esquema. Porque Honduras puede hacer el mismo partido que hizo en Tegucigalpa. No es exactamente el mismo partido. Porque México no va a hacer, lo que uno asume es que México no va a hacer el mismo partido. Primero yo empezaría haciendo la evaluación que uno hace normalmente como técnico. Cuando pise el verde césped de la Azteca, observar si está alto, bajo, arrasatadito. Hay que ver cómo va a estar el césped de la Azteca. Para empezar, número uno. Número dos. Si tu disposición va a ser, hey, vamos a usar transición rápida hacia la ofensiva. Ok, entonces, Ellis, ahí ya cambiaste. ¿A quién de los mediocampistas vas a poner en vez de Ellis? ¿Vas a sacar? ¿Vas a sacar a un Rodríguez o vas a sacar a un Álvarez? Planteando la posibilidad de que Ellis sea titular. Exactamente. O sea, basándonos a eso, es que uno dice, ok, puede cambiar ahí. Porque después tú dices, Palma es el mismo. Puede jugar a ese nivel. Puede jugar, tiene la capacidad de poderlo hacer. Pero por el caso de Rodríguez, por el caso de Álvarez, ahí vamos a ver si el profe se anima a cambiar. Me refiero a la transición rápida. Porque es una distancia mucho más larga. A decir que, ok, si él elige como idea táctica, nos vamos a defender con la tenencia del balón. Ok, tengamos la pelotita. Puede jugar Álvarez y Rodríguez. Entonces, pero, solo tiqui, 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 tiqui. No es que va a haber aquel pique largo, no va a haber aquella transición de velocidad hacia la ofensiva. Pues mira, considerando la ventaja que tiene Honduras en el marcador y las múltiples ventajas que le da el reglamento también, con esto del gol de visita. Sí. Yo creería que el profe va a repetir formación. Y va a tratar de llevar el partido lo más que pueda con el resultado favorable. Correcto. Si lo va logrando, en el momento preciso, va a reforzar más todavía la marca. Pero a través de la tenencia de la pelota. Exactamente, exactamente. Va a refrescar las posiciones, va a refrescar las posiciones. Pero miren la línea fina que le voy a tirar porque se vuelve más fina. No es lo mismo lo que jugaron aquí, con esa disposición, a marcar, a cerrar, a defender, que decir que vamos a jugar a tener la pelota en el Azteca. Sí, pero también más vale tenerla un poquito de la mitad de la cancha para allá, a decir que la voy a tener cerca de mi área y que voy a estar tocando ahí. Ojo, vamos a ver si se da esta posibilidad, que es la que le puede sugerir a Honduras y tener una tranquilidad, pero a través de tener un buen criterio con la pelota y defenderse bien, teniéndola, ahí no va a haber mucho más un desgaste. Pero, repito, necesitamos esa transición de que después que lleguemos a tres cuartos sepamos darle buen criterio y saber defendernos con la pelota y no padecer. Hacer que lo que hicimos acá nosotros, marcando, lo haga México también allá. Que vuelvan para atrás, que recorran esos 75 metros para atrás. Ahí es donde nos va a dar la posibilidad de crecer o mejorar o estar más sólidos. Mira, si México juega ese partido, con las emociones con las que terminó el juego ante Honduras, la va a pasar muy mal. Porque México perdió el control anímico. Si te acordás, ya en los minutos finales, oíme, Elis los tenía purgados. De pronto, no sé si te fijaste, seis jugadores lo rodearon y querían sopapearlo a Elis. No, perdieron el control emocional. Sí, pero quiero hacerte entender esto. Lo que te quiero hacer entender es que fue la tenencia de la pelota. Lo que Honduras hizo buen criterio con la pelota a tres cuartos de cancha. No, está bien, pero no estoy hablando de eso. Yo me refiero a la parte emocional. ¿Por qué? Porque México, si México llega, repito, con la ansiedad emocional con la que terminó aquí en Tegucigalpa, se lo va a comer el partido, Eduardo. Porque vos sos el seleccionado obligado a marcar. No uno, ni dos. Tienes que marcar tres para eliminar a Honduras. Y ojo, que no te marque. Si vos no estás templadito, conectado, tranquilo, te va a ir mal. En eso voy a coincidir. A eso me referís. A eso, en eso coincido. Pero a la vez también, insisto, lo que pasó acá es que México está allá. O sea, ya va a salir con el resultado de que sabe que tiene que ir a buscar el partido. Sí. Entonces, ya no es que te va a esperar. De entrada a los 90 minutos te va a ir a buscar. Te va a ir encima. Te va a ir a buscar. Pero depende de cómo te va a buscar. Ok. No, te va a ir a presionar. Presión alta. Ahí es lo que va a hacer. Sí, pero no te vas a descuidar atrás. Porque México sabe que si le marcas lo liquidas. Ahora te voy a hacer una pregunta. Ajá. Por eso vine y te dije. Ahí hay que ver a quién decide poner. Mira lo que te voy a preguntar ahora. Si a Palma le da 50 metros de pique y velocidad. ¿Palma es rápido? ¿Es F-15 de Fórmula 1? Por lo que yo vi ayer, tiene esa capacidad. No, Palma no es Fórmula 1. Pero sí la tiene, hombre. Por lo que vi el viernes, perdón. Palma no es Fórmula 1. Palma no es Fórmula 1. Entonces vos cada vez te inquinas más a que Ellis inicie como titular. Ahí está. ¿Por qué? Porque al Choco le das 50, 60 metros, lo vas a matar. ¿Sería Ellis en lugar de Rigo Rivas? Por ahí. No, yo a Rivas no lo saco. ¿No lo sacas? Lo saco a uno de los dos enanos. Porque tiene mucha marca. O a Rodríguez. ¿Lo ves marcando bien? O a Álvar, sí. Ok, bueno.